Un acuerdo firmado entre de los Andes Cooperativa y la Administración Municipal de Hispania permitió beneficiar a cerca de 250 familias cafeteras de esa localidad con la entrega de aproximadamente 3.500 sacos de fertilizante. Es una ayuda que le hacen muy grande a los caficultores con el fertilizante, ya que con las crisis que han habido del café, muchas veces no alcanza para comprar el fertilizante necesario. Hay que luchar por el campo, uno ve que la ciudad está llena de gente y si en el campo no hay quien trabaje, en la ciudad no hay comida. Este convenio fue realizado por 270 millones de pesos, donde el municipio de Hispania aporta 200 millones de pesos y la cooperativa 70 millones de pesos. Es mejor invertir en la producción cafetera que en el frío y gris cemento. Creemos que el recurso humano, que la necesidad y hoy con mayor razón para poder mitigar un poco ese duro ejercicio de la crisis cafetera en las familias cafeteras, entonces es un esfuerzo presupuestal grandísimo que hacemos en Hispania. Es un esfuerzo importante que hace el municipio, desde sus recursos públicos, para invertir en el desarrollo y en el bienestar de la región y de la caficultura. Con esta actividad se dio inicio por parte de De Los Andes Cooperativa al programa llamado Apoyo Integral a la Caficultura. Para que nuestros caficultores en este momento difícil de precio puedan tener un alivio en fertilización para que esos cafetales sigan productivos por los próximos años. Es como con el concurso de otras entidades, de otros municipios, de los municipios, de las corporaciones autónomas, del departamento o de clientes, podemos multiplicar estos recursos de la cooperativa para que a nuestros asociados y a los caficultores les lleguen muchos más beneficios. Las familias cafeteras recibieron un bono por hasta 10 sacos de fertilizante de la marca propia de De Los Andes Cooperativa Bonanza.